...de su casa, nadie le dijo lo que quería que hacer Salió un poquito cuando estaba amaneciendo Y nunca lo volvieron a ver De los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos Llegué a la noche, la noche, la noche, la noche La noche, la noche, la noche, la noche La noche, la noche, la noche La noche, la noche, la noche La noche, 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 la noche, la noche ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!